La primera caída 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! El agua, el agua. Sí, el agua está allí. La ruta para acá. Agua volteando. Allá es Oasi para acá, vamos para la ruta. ¡Vamos, vamos! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Pero no lo vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Cuidado que voy montado Dale 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 que voy montado No me gustan de problema ¿La transmisión? ¿De aquí qué paso? Está chale, está la más capidita Sí, hay muchas personas Tiene que quede un grupo capi adelante Sí Pero creo que hay un aso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está todo el mundo hablando Chilling ¿Va la gente trabajando? ¿Dónde hay gente bajando? Sí No sé ¿Dónde estamos? Ahora fui auller, en el양es de lanchos de origen del pezones 10-20. ¿Dónde estamos? ¡Gracias! 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 Los últimos 7 medallas Ahora hay un macho de soledad. Aquí hay un macho de soledad. Fácilito a ver ahora por el ladito. Ahora aquí para abajo. Vamos a subir ahí. Vamos con hình. ¡Suscríbete! 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 ¡Esco, espera un cambio! ¡Pausa!